Al despertar Cuéntenos un tanto el potencial, sobre todo porque Pelileo es conocido pues como la Ciudad Azul, que va a presentar por las fiestas en esta área sobre todo. Así es, como yo manifestaba anteriormente, nosotros tenemos una potencial vitrina de exposición de un boulevard, una feria de jeans, por lo que es conocida nuestra querida ciudad del Cantón San Pedro de Pelileo. Y pues en esta ocasión estamos cumpliendo 164 años ya de Cantón, en donde estamos presentando también un cronograma muy amplio de festividades que inician justamente la semana que viene. El día jueves iniciamos con una minga de la Pelileñidad, en donde todas las personas van a salir a limpiar las aceras, van a salir a limpiar las partes frontales de sus casas y nos van a ayudar a colaborar con la limpieza de nuestro Cantón para que se vea más limpio. Se van a unir a esto parroquias y la parte urbana también. Posteriormente nosotros tenemos el pregón de festividades, en donde tendremos la participación de varias delegaciones de nuestro Cantón y también de los cantones vecinos. Como eventos centrales, también tenemos la elección de la reina del Cantón Pelileo. Esto ya es a mediados de julio, tendremos esta participación. Al siguiente día, que sería domingo 14, nosotros tenemos el desfile folclórico por las principales calles de nuestra ciudad. Ahí nosotros tenemos la participación de varias delegaciones a nivel de todo el país. Siempre nos visitan, estamos con más de 60 delegaciones. Es un desfile que dura más de tres horas y que atrae bastantes visitantes de nuestro Cantón y obviamente de fuera del Cantón también. Luego tenemos el desfile cívico-cultural, que ya es el 22 de julio, que es la fecha misma de nuestra cantonización. Posteriormente tenemos una sesión solemne y pues tenemos un baile que ofrecemos a toda la ciudadanía de nuestro Cantón totalmente gratuito. Son eventos centrales porque tenemos una serie de eventos más que se van complementando con el tema de festividades, pero les acabo de mencionar los eventos centrales y principales. ¿Cómo es importante el trabajo coordinado con el Ministerio de Turismo? Es algo que yo aplaudo, es algo que yo felicito, porque este tipo de iniciativas a nosotros como GATS nos ayudan mucho a promocionar el tema de emprendimientos de nuestro Cantón y el tema turístico, como lo manifestaba. Tenemos grandes bondades, tenemos grandes privilegios, pero si no están los medios de comunicación presentes para ayudarnos a difundir y a que la ciudadanía y el país entero los conozca, no nos sirve de nada. Nosotros queremos que nuestro Cantón sea muy reconocido a nivel país. Nosotros tenemos atractivos naturales, que son los que están en connotación en esta época, después de COVID. A nosotros como familias nos encanta visitar lugares abiertos y naturaleza y nuestro Cantón los posee. Es por eso que yo los invito a que visiten, a que vengan y a que se tomen la experiencia de conocer San Pedro de Pelileo. Y como les digo, manifiesto un agradecimiento impercedero, porque este tipo de iniciativas impulsan de sobremanera para que nosotros podamos difundir lo que tenemos y poseemos. El Pelileo tiene muchos atractivos turísticos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el trato de la capacitación de la gente para recibir al turista? Bueno, sí, nosotros estamos enfocados netamente a trabajar con nuestros pequeños productores. Estamos en tema de capacitación. Nosotros justamente estamos trabajando con una fundación italiana que es ACRA, que está encargada de capacitar a las medianas empresas al tema de productos, biogranjas, a nuestros agricultores. Estamos con este programa por finalizar en el mes de agosto, que se va a volver a tener nuevamente como una segunda etapa. Y le estamos poniendo mucho énfasis, verdaderamente, porque consideramos que el tema de capacitación es fundamental para que el desarrollo vaya creciendo acorde a la nueva tendencia, ¿no? ¿De qué vive la gente? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué hace la gente? Como yo manifestaba, nosotros tenemos diversas actividades en cada una de las parroquias que se concentran, pero el mayor tema nuestro sí es el tema textil, el tema avícola y el tema artesanal con los muebles de Guambaló. Bueno, que estén haciendo una invitación a la gente que nos está viendo para que vayan a Perileo. Claro que sí, yo invito a todo el país a que visiten nuestro cantón, a que visite el cantón San Pedro de Perileo y que se encuentre con todos estos atractivos que yo manifestaba anteriormente. Nosotros tenemos el tema de muebles, somos muy reconocidos a nivel cantonal y provincial y nacional por el tema de las artesanías de muebles, somos reconocidos por los tapices de Salazaca, por la rica cultura que posee este pueblito ancestral que nosotros tenemos, en donde también se practica el tema de rituales y festividades a lo largo de todo el año, que también atraen a turistas extranjeros, porque si nosotros visitamos el pueblo Salazaca, también nos encontramos con turistas extranjeros que degustan de contagiarse de la rica cultura que poseemos. También tenemos el tema del complejo turístico Las Caras en la parroquia Cotaló, es un complejo que está en las faldas del volcán Tungurahua y a las riberas del río Chambo, en donde podemos también tener el deleite de la naturaleza y caras gigantes que están plasmadas en montañas, que es un verdadero privilegio verlas. Tenemos el tema del parapente en el Cerro Nitón, que también es otro de los privilegios que posee nuestro cantón y que les va a llenar de adrenalina seguramente a todos los que nos visiten. Y así les podría seguir nombrando un sinnúmero de actividades, pero entre las principales las acabé de manifestar. El mismo tema de jeans, vengan y vístanse de la piel de Pelileo, que es un jean de la mejor calidad y al mejor precio. Al despertar 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 Al despertar